hello moto bienvenidos a explosión de manualidades he estado un poco desaparecida pero tengo muchísimos proyectos y no me da la vida pero ya estoy de nuevo aquí con ustedes espero que todos estén pasando un feliz verano y que estemos culminando felizmente este agosto hoy vamos a trabajar con conchas de navajas y les voy a enseñar a hacer unos imanes súper originales para ello vamos a necesitar obviamente conchas de navajas pinturas acrílicas pinceles palitos de brocheta resina dos recipientes plásticos imanes pistola de silicona y decoración al gusto vamos a empezar y estas son las conchas de navajas son así las voy a abrir un poquito y las conchas de navajas muchas personas no las conocen y se preguntarán y qué son las navajas la navaja es un molusco marino que habitan los fondos marinos está enterrada en la arena donde excavan agujeros verticales hondos y la parte superior de estos agujeros tiene forma de 8 y prefieren fondos de poca profundidad aquí he preparado varios tonos de pintura acrílica ahora voy a empezar a darle color voy a aplicar primero un tono azul luego lo voy a ir intercalando con un tono moradito y voy a ir mezclando un poquito entre sí yo voy a dibujar un mini paisaje ustedes pueden dibujar lo que quieran si tienen la oportunidad de conseguir este material pueden hacer nombres pueden hacer dibujitos paisajes lo que ustedes quieran lo importante es reutilizarlo y poderle dar uso de hacer cositas muy bonitas en este caso haré imanes pero seguramente se puedan hacer pendientes o se puedan hacer muchísimas cositas para decorar algún otro espacio o lo que ustedes quieran mientras hago este proceso les voy a ir hablando un poquito más de las características de la navaja su concha es alargada rectangular y muy frágil el margen dorsal y el ventral son curvos y los extremos están abiertos las balbas son estiradas con forma similar a la de una navaja y presenta una serie de estrellas verticales y horizontales muy finas su color va del blanco al marrón claro con bandas marrones o rojizas las navajas son animales unisexuales de la reproducción exógena por lo que la fecundación se produce en las aguas del mar interesante verdad pues aquí le estoy dando forma a mi mini paisaje voy a continuar con el color blanco vamos a darle un poquito de forma vamos a hacer un pasajito bien bonito a ver si si se reconoce la figura que quiero hacer espero que sí a ver qué les parece y mientras tanto les hablo un poquito más de la descripción principal de las navajas la navaja se alimenta de placto que incorpora su organismo a través de las branquias su carne es muy apreciada sobre todo si se consume fresca aunque también se puede consumir en consejo ahora voy a coger un palito de brocheta y con la puntita voy a ir dibujando unas pequeñas aves que están volando sobre este cielo tan bonito que he dibujado aquí ¿qué les parece? espero que se aprecie bien el dibujito dibujando no son muy buenas pero intentaremos hacer lo que se pueda y espero que les guste y para que no se pierda la costumbre el chistecito del día uno muy muy cortito está pepito en la clase y pregunta a la profesora a ver pepito podría decirme dos pronombres y pepito súper asustado con los ojos que se le salían de las órbitas pregunta ¿quién? ¿yo? y dice la profesora muy bien siguiente maestra usted me castigaría por algo que no hice claro que no jalmito ah pues qué bueno porque no hice mi tarea ahora voy a empezar a utilizar la resina como muchas personas ya la han utilizado saben que vienen dos pasos paso a y paso b o paso 1 y paso 2 en colombia yo conocía este producto como gemelos por si alguna persona quiere utilizarlo y no lo encuentra o no sabe cómo se llama pues lo puede encontrar con dos nombres o resina o gemelos esto se mezcla un taponcito igual de cada uno y luego se mezcla bien durante tres minutos a continuación lo voy a aplicar y lo voy a dejar secar durante 24 horas una vez que ya han pasado las 24 horas y ya tengo el imán totalmente seco voy a empezar a aplicarle estas piedrecitas verdes un poquito de silicona caliente y decoró un poquito y ahora voy a aplicar silicona caliente en la parte de atrás para poder poner el imán y de esta manera voy culminando con mi pequeño trabajo a continuación les voy a enseñar cómo he hecho otros cuantos imágenes a ver si les gusta y este es mi trabajo de hoy imanes con conchas de navajas para decorar la nevera muchas gracias por escucharme nos vemos en el siguiente vídeo si te gusta mi contenido te invito a quedarte bye bye un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.